Acávame Acávame Compadécete amor No me dejes así A medias con mi suerte Termíname Que no puedo vivir Ni un minuto sin ti Mejor Regalame la muerte Mejor morir Si tan solo el dolor Va a heredarme tu adiós Al dejarme tan solo Mejor morir Ya no lo pienses más Dame el golpe final Dame el último tiro Así es mejor Yo te lo pido amor Que así al menos sabré Que en tus manos quedó Mi último suspiro Mi último suspiro Mejor morir Si tan solo el dolor Va a heredarme tu adiós Al dejarme tan solo Mejor morir Mejor morir Ya no lo pienses más Ya no lo pienses más Que así al menos Que así al menos sabré Que en tus manos quedó Mi último suspiro Mi último suspiro Acávame Mi último suspiro 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 Mi último suspiro